Hola amigos, bienvenidos a un video más Ahí gracias a todas las personas que nos ven Ahí bendiciones a cada uno por nombre Muchísimas gracias, sabemos que hay también muchos niños que nos ven, ¿verdad? Junto a sus padres, pues también se les aprecia bastante Si les quiere, se les manda un abrazo Gracias por ver nuestros videos también, ¿verdad? Yo sé que hay personas que a veces están pasando una situación muy difícil Pero a veces ahí nos están viendo y como dicen ellos Les sacamos una sonrisa, ¿verdad? A veces nosotros nos equivocamos, hacemos alguna locura Y a ellos pues les da risa y les levanta el ánimo Entonces muchísimas gracias por vernos Ahí pues se les aprecia bastante Ahí los invitamos también a que sigan compartiendo los videos, ¿verdad? Y pues leen siempre like Y que se suscriban, ¿verdad? Marani Así es, fíjense que el día de hoy Nosotros andábamos por aquí con Doña Flory, ¿verdad? Y se acercó una señora a pedir pues ayuda, ¿verdad? Que si la podíamos grabar para ver si pues algún suscriptor Tiene el buen corazón o el deseo de poder ayudarla, ¿verdad? Entonces el día de hoy estamos acá con ella Y pues Vamos a presentar en su caso, buenas Buenas tardes Con permiso Várate Hace poquito para acá, voy por la mata Ya vamos a ir por acá mejor No ¿Cómo se llama? Pues la señora me llamo Manuela ¿Manuela? Aquí está mi niño que por asunto de una ayuda pues que ahorita pues está tomando una leche que vale 410 Ahorita está vomitando Tal vez este, como lo está meneando Sí ¿410 vale la leche? Sí Esa es la leche que estoy tomando ¿Pues leche especial, no? Digo que sí, ¿verdad? Dijo al doctor que sí Porque otra leche no le cae bien, mucha diarrea le da Y eso sí le cayó bien Y esta es de dos Libras De dos libras Ajá ¿Y eso es lo que le cuesta a estos 400? Ajá, ahorita solo para hoy y para mañana creo que tiene ya Y entonces el papá pues en la bananera está trabajando Y este apenas 1200, 1300 que está tratando a la quincena Ajá Y más los que ellos van a las escuelas son cuatro ¿Cuatro tiene? Sí ¿Cuántos meses tiene su nene? Tres en la escuela, un yete sí Ajá Ajá, ahí hasta el otro Sí, pues ¿Cuántos meses tiene el nene? El bebé El bebé tiene tres cumplidos ¿Y no le aceptó pecho? Sí, mamá pecho, pero no le sustenta la leche ¿Y por qué? Saber Por eso Ay Dios ¿Y no le dijo el doctor algo que pudiera tomar para...? La comadrona nomás me dijo que tomara chocolate con... Cerveza, no Con cerveza y ajón jolí Ajá No le cae bien Y lo hice Yo no hice lo que me decían al centro de salud Y yo no hice nada Y así soy Y ahorita que fue con el doctor Que usted dice que le presentó eso ¿Qué le dijo? Usted Otra leche no le puede cambiar Dele eso Hasta que él lo deje Pero de su pecho De mi pecho No le dijo usted No le dije yo Pero sí Pero sí le baja leche Sí me baja Pero no le ayuda a él No se llena Muy poco Ajá Ajá Y entonces Bueno, digo yo Las personas Que se encuentran por ahí Me pueden echar la mano con mi nene Porque Este... No alcanza el dinero Lo poco que él gana Pues Y entonces Por eso Le comenté a Carissa Y él me dijo Que él no tenía mucho tiempo Como está trabajando Entonces Esa es hoy Y él va tomando como siete botes De él La verdad Ajá ¿De qué nació? Ajá Y entonces Así estamos nosotros Pasando Pues Es bien difícil Porque realmente Como ella dice Lo de la leche Y también está caro Y está caro Y entonces Ahí pues Amigos Ahí los invitamos Es un caso nuevo Que pues Ella se va a pedir ayuda Entonces Si alguien quisiera Apoyarla Pues A cada ella Y se le va a agradecer Bastante con la leche Pues Tiene más necesidad Como ella decía Por lo de su nene Entonces ahí pues Si alguien pues Quisiera apoyar Pues se le va a agradecer Bastante Ahí aparecen los números De teléfono En cada video Entonces para que Pues Quieran comunicarse con nosotros Nosotros con mucho gusto Pues vendríamos a la ayuda ¿Verdad? O alguna Alguna persona Que le pueda dar Alguna recomendación ¿Verdad? Para Espesar la leche La leche ¿No podría decir de ella? Porque Este Digamos que cuando Uno lleva A los bebés Al pediatra Lo que le dicen A uno también ¿Verdad? Que la mejor leche Que ellos pueden tomar Pues es la de uno ¿Verdad? La materna No hay leche mejor que esa Ajá Entonces Tal vez Alguna suscriptora Pues tenga Alguna recomendación Para que ella Que ella pueda Darle pecho ¿Verdad? Porque sería Lo mejor Lo mejor Porque imagínense No gastaría Tanto Y a esos Cuatro Que sale Pues lo Investirían En alimentación Alimentación Para los niños En la escuela Y la verdad La verdad La verdad Que estar dando Leche A los bebés Sale bastante Caro Y yo la entiendo ¿Verdad? Porque los bebés Así cuando Estaban así chiquititos Ellos toman A cada rato Sí Ajá Porque como Pues Lo único Que les sustenta A ellos Es la leche Porque no Se podría decir Que comen Porque ya cuando comen Ya dejan Un poquito A un lado La leche Y ya Es más comidita ¿Verdad? Pero tú Como ahorita Tiene hambre Ajá Tiene hambre Se mete la manita A la hojita Sí La verdad Y estoy luchando Con mis animales Manitos En mis ojos Y A veces Logran A veces Que mueren Así Pero sí Me gusta mantener A mi madre Tengo una En mis coches Tuvo su coche Los delitos Comprarles Porque no hay de oro ¿Es mi nena? No ¿Es mi nena? Es mi nena Y ahorita No le puede hacer Una pachica ¿Para qué? No le puede hacer Ni mucho Si ¿Para qué? Diarrea Porque usted No le está dando Como es la leche No Ahorita No tiene diarrea Cuando le doy la nana Y la nana Le estaba dando Con medida Así Con su medida Y entonces ¿Y la nana Cómo se la prepara? Igual ¿Cómo? Le echaba del agua Después de moneada Y dependiendo Si le echaba Cuatro de agua ¿Cuánto le echaba de leche? Este Cuatro de agua Ajá Si le echaba cuatro de agua ¿Cuánto le echaba usted de leche? De uno Vaya estaba haciendo normal Por eso Porque la nana Trae un taponcito Que son de una onza Ajá Si usted le hacía cuatro de agua Le tenía que echar cuatro onzas de leche Porque la leche de los bebés Así es Si usted echa cuatro de agua Tiene que echar cuatro de leche Pero como ni pregunté Ni me explicaba Yo solo me dirigí En lo que dice ahí No Aquí Entonces es muy raro Le estoy haciendo eso Por eso no le sustenta Eso es lo que le hacía Ajá Porque es muy raro Mucha agua Y no hay necesidad De que usted Lo eche en ese vasito Usted viene Echa aquí el agüita Y lo menea Ya lo comprobé Ajá Lo agito bien Y después le paso un colador Un otro colador Y queda Este recipiente Pero por eso Lo tiene que agitar Usted bien agitado Pero bien agitado Así lo hago Y como a él No se espera Y no se espera Con esto lo cuela Y o sea Que ahorita lo va a colar Otra vez Ajá Y le queda Le queda ahí Y queda el terroncito Que me da miedo A mí Que se le puede Quedar ahí No porque Del mamón No va a pasar eso Por eso uno Tiene que agitarlo bien Y no No hacerlo así Antes de comprobar Y a ver Entonces le voy a echar otro Y si Si vio que tenía Cuatro de agua No Cinco le dije Cinco va entonces Es que ese tamponcito Ese no dice aquí No dice Cuánto es No sé cuánto es Pero pareciera que es de uno Casi cinco Pero no Miren Es que dice casi cinco Es el que le enferma A su nene No tiene que ser casi cinco Usted tiene que estar segura De que son cinco Y miren El agua está Demasiada caliente Por eso donde lo agito bien No se enfría No va No Esta Esta Pachita está muy caliente Tocada Para el nene Está demasiado caliente Tiene que meterla En una palanganita Así Antes de dársela Para que se le enfríe Porque ahí lo va a quemar O lo va a fumar Porque está muy caliente Le echo otra medida Entonces De leche Y otro poco de agua Para que llegue el cinco Ahorita le eché tres Medidas Va a que le eché solo otra Nada más Pero póngalo Póngalo a freír A freír A freír A freír para acá A enfriar Perdón A freír En una palanganita Póngale Ajá Porque Como quiera que no Pues el témo Se mantiene el agua caliente Y así es más Pero póngaselo a enfriar En una palanganita Para que ella Se lo tome tranquila ¿Ya se durmió? Puede también tener El vaso de peltre Porque te enfría la leche Pues sí usted Tiene que tener mucho cuidado Con las medidas Porque por eso Es que se nos enferma En nuestros bebés No No haya hecho pachas Así A sus demasivos Solo a él Solo a él Ajá Esa Si usted no está Me va a ver Porque la leche Es que mire pues A esa pachita Esa pachita Trae 5 onzas Pero realmente Para agitar así Ves Solo tiene que hacerla De 4 Porque ya queda Muy llenita Y ya no da chance De agitarla bien Entonces solo hace de 4 Y El nene se toma las 4 Enterita Se las toma Si ¿Vaya entonces? Yo no quiero la leche Entonces tiene que ¿Cómo se llama? Digamos que Déjelo de 4 Para que se agite Bien 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 Yo digo que tal vez Eso lo está haciendo Májines Porque muy ralita Tal vez le está dándole ¿Y cuánto tiempo Después de que hace La pacha Digamos Cuando él llora Cuando él lo pide Y le echa más agua No Es que ya Dios Usted no tiene No tiene Medida Es que con los bebés Tiene que tener Una medida No se le puede echar Solo así ¿Cuántas pachas Se toman al día? A él se toma Como 4 pachas al día Oh ¿Ya vio? Porque lo agitó bien Pero mire pues ¿Y bebé? Pero es que aquí Es donde yo le digo Mire Mire usted se pasó De 5 Mire aquí Le tiene que quedar El agua Pero se espuma Por eso Es que mire Aquí le tiene que quedar El agua A la hora de que usted Mire que el agua Le quedó aquí Ya viene usted Y le echa 5 Taponcitos De esta leche ¿O si le echa 4? 4 Porque es muy chiquito Pero es que no puede No puede hacer eso Que hizo ahorita A usted Que vino Le echó agua fría Agua fría O sea De esa aguita Pero se la echó O sea No importa Si está fría O no está fría Se la echó Pero no está Con medida Entonces ahí Le puso rala La leche Usted no le está Haciendo la pacha Con medida Al nene Por eso Es que No se lo sustenta Porque usted Le está dando Pura agua Y va Bueno Entonces Vamos a ver este video Por acá Y pues si alguien Quisiera ella apoyarla Para llevarlo Con algún Conzal Ajá El nene Va a darle Para ver que Pero eso Si alguien Quisiera ella apoyarla Pues se la va a agradecer Bastante Pues nosotros Con mucho gusto Le ayudaríamos Entonces pues Nos vemos Para que le puedan Explicar a ella La forma correcta De hacer La pacha Y a ver si no tiene Nada el nene También verdad Bueno nos vemos Hasta la próxima Bendiciones Adiós Adiós